Hola amigos, hoy estoy haciendo una colaboración con un chico que se llama José Luis Varela, entonces junto con esta colaboración hay aquí dos anécdotas muy interesantes que quiero que las escuchen y también vea un fragmento de su de su vídeo que se llama cuando el amor se acaba, pero lo que les quiero comentar es que hay una frase muy bonita un versículo de la biblia que dice nadie tiene mayor amor que éste que uno ponga su vida por sus amigos Juan 15 versículo 13 hay en la escritura una historia de una suegra y dos nueras a que ustedes no lo han leído y si muchos lo han leído pues saben que es muy bonita este libro se llama Ruk es una historia que trata de un matrimonio que tenía dos hijos varones se casaron ambos y las chicas se llamaban Orfa y el nombre de la otra Ruk o sea las mujeres de esos chicos cuenta que pasaron 10 años y la madre de los de los chicos queda viuda y también queda sin sus dos hijos mueren solo queda acompañada de sus dos nueras no le queda otra a noemí ese es su nombre de la viuda y le dijo a sus dos mueras anda volveos cada una a su casa de su madre dios haga con ustedes misericordia y conceda a dios que hayáis descanso cada una en casa de sus maridos o sea les está diciendo que se que ya no hay nada que hacer y que permita que dios que permita a dios que encuentren nuevos maridos cada una y las bendice las nueras pues respondieron nosotras iremos contigo a tu pueblo y noemí le respondió a las dos volveos hijas mías para que habéis de ir conmigo tengo yo más hijos en el vientre que pueda ser vuestros maridos volveos hijas mías e irse porque yo ya estoy vieja para tener marido les está diciendo que se marchen que ya ella no puede tener más hijos entonces ellas lloraron pero orfa una de las mueras besó a su suegra y se marcha más ru la otra nuera se queda con ella y le dice noemí a rub he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses vuélvete tú tras ella y respondió rub no me ruegues que te deje y me aparte de ti porque a donde quiera que tú fueres iré yo contigo tu pueblo será mi pueblo y tu dios será mi dios donde tú murieres moriré yo y allí seré sepultada así me haga dios y aún lo que me haga que sólo la muerte hará separación entre nosotras dos y viendo noemí que estaba tan resuelta a ir con ella pues no dijo más entonces chicos buscar buscar esta historia que como les digo es un libro de la biblia que se llama ru que la historia sigue que es muy bonita porque no se las voy a contar completa pero léanla búsquenlo que tiene un final feliz pero está muy muy bonita entonces esto es un testimonio para nuestras vidas un desinterés que es el ingrediente clave para las amistades verdaderas hoy estoy haciendo una colaboración con un amigo que se llama José Luis Varela y los invito a que vean este fragmento de su vídeo que trata que tiene por nombre cuando el amor se acaba y les va a gustar porque tiene mucho contenido distintos temas y es que te quedas enganchado cuando empiezas a ver un vídeo de él y quieres ver otro y quieres ver otro entonces se los dejo que lo disfruten amigo pasen a apoyarle José Luis Varela y hasta mi próximo vídeo adiós ¡Gracias!